¡Wow! ¡Con la torta amarilla! ¡Wow! ¡En la calle! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Wow! ¡Ya! ¡No hay noticias a ver algún! ¡Antíntico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y a los doce! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Tienes que pedir un deseo! ¡Ya! ¡Tres deseos! ¡Y a las tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, carita! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Cumpleaños! ¡Bravo! 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 Gracias.